Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde Melchor Musquis, Pueblo Mágico, un lugar con historia, tradición y cultura. Como sabrán, actualmente a nivel mundial estamos sufriendo una de las peores contingencias, esto debido al coronavirus, también conocido como COVID-19. Debido a ello, el gobierno del estado y el gobierno municipal han girado las siguientes indicaciones. Primeramente, tenemos la suspensión y cancelación de todos los eventos de carácter público que impliquen una gran concentración de personas. Asimismo, los siguientes espacios e instalaciones de dominio municipal y con acceso al público permanecerán cerradas hasta Nuevo Oviso. Museos municipales, Museo de Historia, Museo de Ganadería, Museo de Paleontología, Museo Quinta Julio Galán, Balnearios Públicos, Gimnasios Públicos, La Macroplaza, Auditorio Municipal, Teatro de la Ciudad, Parque Recreativo La Cascada, Parque Campestre, Ríos Sabinas, Antros, Bares y Cantinas. Los restaurantes podrán permanecer abiertos siguiendo un riguroso protocolo de prevención e higiene, muchos de ellos brindando sus servicios a domicilio o inclusive haciendo descuentos en sus servicios o productos para que tú no tengas que salir de tu casa. Por lo que te pedimos, consideres esta opción ya que se aproximan días muy difíciles para el sector turístico y los prestadores de servicios. Recuerda, quédate en casa y sigue las siguientes medidas de prevención. Evitar saludar de mano, beso o abrazo. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Utiliza gel antibacterial. Alto Cero Spawnudar cubre tu boca con el antebrazo o un pañuelo desechable. Evita tocar tus ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la transmisión del COVID-19. No realices compras de panico. Una vez superada esta contingencia, te esperamos en el Chormusquis con los brazos abiertos para que conozcas nuestra historia, cultura, gastronomía y actividades recreativas para toda la familia. Pero por hoy, quédate en casa.